El tema de la inclusión es un tema de Estado. Nosotros en nuestras actividades, los programas sociales, hasta las prestaciones laborales que tenemos, siempre tenemos presente esa cuestión. Y como Estado tenemos que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Son personas de nuestra experiencia que podemos brindar. La verdad que son personas que prestan un servicio y en consecuencia tienen una remuneración digna. Y le puedo asegurar que esos chicos se generan, incluso en el ámbito laboral donde está un clima, la verdad que de mucha armonía. Son cuestiones que nosotros, de la experiencia que tuvimos, destacamos como cuestiones positivas y ojalá se sumen también, no solo otras instituciones, sino de los privados que lo puedan hacer. Como funcionarios públicos nos debemos a la gente, que la gente sepa de que el dinero del juego tiene un destino determinado y sepa cuál es el destino. Porque a veces uno dice, sí, es para generar cuestiones, para atender demandas sociales. Bueno, ¿cuáles son las demandas sociales? Concretamente tiene un destino específico que será salud, educación, mental, social. Y por otro lado están los balances que son irrefutables en términos de quien quiera acotejarlo y mirar y el destino de esos números. No solo eso, sino publicamos todo tipo de actividades que hace la institución. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, de los distintos programas sociales que tenemos, el recorrido que hubo en el 2018, el 2019, a través de un mapa interactivo que está publicado en la web, y los distintos programas sociales, cada uno de esos, dónde estuvieron, qué entregaron. Eso es una información absolutamente disponible para cualquiera que lo quiera ver. El IPLIC, más allá de estas cuestiones que estamos hablando, tiene implementado distintos programas. Lo que usted refiere, concretamente, es en los casos de personas damnificadas por inclemencia del tiempo, cuestión esta que es verificada a través de acción civil, donde se puede certificar cuál es el daño material que pudo haber sufrido la persona en su vivienda, y existe la posibilidad de acceder a bienes de reemplazo, en ese sentido, limitado a lo que tiene que ver con el uso doméstico, heladera, televisor, mesas, camas, cocina, y con dos opciones de crédito. Claramente son créditos blandos, con un plazo de gracia de seis meses, y pagadero en 24 cuotas, que tiene un primer año del 6% y el segundo año del 10%. Como verá, son tasas fijas anuales. No solo eso, con relación a las personas damnificadas por el clima, nosotros también tenemos otro programa que tiene que ver con, se denomina Aprender y Emprender, que tenemos con la Universidad Popular, un convenio que todos los egresados con títulos en oficio, capacitación de oficio, tienen la posibilidad de acceder a su primer capital de trabajo. Esto no es dinero, sino que se transforma o se entrega a partir de la compra por parte de la institución de los kits o materiales que se necesitan, sea para bañilería, sea para peluquería, para panadería, equipamiento inicial, y se le da también con un esquema similar al que le señalaba, con seis meses de gracia, y la posibilidad de devolverlo. También tenemos otras formas de cooperar, que también son un programa, son programas sociales, activando voluntades, es un programa de la institución, que nosotros simplemente aportamos como intermediarios, es decir, todas aquellas personas que tengan muebles en desuso o ropa en desuso, nos hacen una entrega, nosotros tenemos un inmueble específicamente afectado a esto, donde se reciben muebles y ropa que consideren que puede ser entregado a instituciones o a personas particulares, y nosotros lo que hacemos es acondicionar, ya sea la ropa, el mueble, o lo que fuera, y hacemos entrega a instituciones y a personas que así lo requieran. Y ustedes tienen una trazabilidad de eso, es decir, quien entrega va a recibir una constancia por lo que entrega, y va a saber a dónde fue su bien, que fue donado, su donación. Entonces, la idea cuál es, que a veces individualmente cada persona no tiene la forma o el conocimiento o la posibilidad de recondicionar la cuestión para un mejor uso de alguien que puede estar necesitando. Entonces nosotros hacemos el trabajo y le brindamos toda la información a la gente. Eso también permitió incluso trabajar con personas, con los merenderos, los merenderos a partir de aportes que le hacemos nosotros en materia de alguna cuestión de inmueblería que necesiten o utensilios para las jornadas que tienen ellos, nos aportan con confección de mantas y cuestiones que se donan a todos los hospitales maternos de la provincia. Hicimos una entrega de a miles, permítame decirle, durante el año 2019, que son hechos por las madres que se involucran en eso. De la misma manera, las personas que están privadas de la libertad en la cárcel de mujeres también logramos incluir que ellas, nosotros les aportamos, por ejemplo, los elementos necesarios para hacer manta, cortes de frazada, y son ellas las que hacen y nosotros hacemos la entrega a los hospitales. Si usted, a ver, todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con inculcar valores, ¿no es cierto? Porque la asistencia en sí mismo, el Estado la hace a través de su distinto organismo. Nosotros como institución lo que queremos también o lo que nos gustaría es poder darle sustentabilidad a esas cosas, que no se agote en la entrega en sí mismo, sino poder transmitir algún valor. Tiene que ver con inculcar valores, ¿no es cierto? Porque la asistencia en sí mismo, el Estado la hace a través de su distinto organismo. Nosotros como institución lo que queremos también o lo que nos gustaría es poder darle sustentabilidad a esas cosas, que no se agote en la entrega en sí mismo, sino poder transmitir algún valor.